Hola, yo soy María Juliana Casadiego, más conocida como Majo y soy la directora de casting de esta tercera temporada de Emma Reyes. Bueno, este proceso de Emma fue un reto muy grande porque teníamos personajes de todas las nacionalidades, pues teníamos personajes italianos, franceses, mexicanos, entonces fue un juego muy bonito de buscar entre actores profesionales y personas no profesionales que se limitaran al reto de actuar. El proceso de casting que nosotros realizamos es un proceso donde invitamos tanto a las managers como realizamos publicaciones en redes sociales, en especial en esta que tuvimos como el reto de buscar extranjeros. Buscamos con voz a voz, buscamos entre los colegios, con las embajadas. Como estamos realizando los castings en este momento en Happy Casting, casi todo es presencial. Entonces tuvimos la oportunidad de, en el caso del personaje de Chabela Vargas, poner a las actrices a cantar, a vibrar como con la experiencia. Tenemos también momentos muy íntimos como los momentos de Emma cuando está presa en París. Cuando nosotros ya vemos como el resultado final de un proyecto es una satisfacción muy bonita como de un trabajo que hemos realizado, en especial de ver como toda esa operación creativa de poner diferentes tipos de cara, que la gente pueda transitar también con cada uno de los personajes por las épocas, o sea no poner como looks modernos. El concreto no quiere que le hable. ¿No ve que nos estamos muriendo de hambre? Donde uno de ellos se dé cuenta que no sé de cuáles me matan, ¿eh? Salud por mi primer cuadro hoy día. Bueno, nosotras como Happy Casting House hicimos parte de la primera y esta tercera temporada de Marretes. La primera, la verdad, fue un reto enorme porque uno, teníamos un montón de niños y dos, estábamos en medio de la pandemia. Pudimos lograr el mull de actores pequeños que fue increíble y con el que brillamos y soñamos muchísimo en esa primera temporada. Y ya para esta tercera, todo este reto de los extranjeros. En Happy Casting House estamos muy contentas de haber tenido la oportunidad de participar tanto de la primera temporada como de la tercera temporada acompañando y creando junto a Quinto Color este mágico mundo de Emma y de sus personajes. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.